Misión Canal, Youtube Uh, gemetrea, van a hablar de gemetrea baleada Otros son muchos de domésticos, ¿cómo cagaban para...? Hola, soy Carla Covarruda Que irónico, la se me subió a... a 1200 me... Espérate, reinicio Se fue Bye Yo creo que se va a bajar así Que irónico, la se me subió a... a 1200 me... Oye, si gano por... tengo una duda Eh, yo tengo... mi equipo tiene... Cuatro mil tickets Y el equipo enemigo tiene mil tickets Faltan diez minutos de partida Ganas tú Duda Gana el que tiene más tickets Gana el que más tickets tiene A ver... Ay, ya, ya... Gracias Fue buena partida, me maté a tres aviones Uno con el Jack Los otros dos con el bombardero Vale Empezamos en directo Deja cambio esto Voy a ver tu directo, a ver cómo es Me atacó, me acaban de atacar un Giri A mi aldea otra vez Pfff Si, el otro Giri Me atacó un Japo Me atacó un Coyono Dos veces El mismo Atmen Y los dos veces Lo destruí Espérame, te traigo La... La defensa doble De este muro Es muy Pero muy efectiva Pero lo malo Que con... Contra... Enemigos Que tienen daño por área No es... No sirve de mucho No sirve de mucho ¿No? Aquí, que... Enemigos Ya no... No, deja... Tranquilo Tranquilo Tengo que dejar de comer cosas en el conserro, me están haciendo mal. Ah, no, gané. Me atacó con 60 unidades y no consiguió nada. Ah, sí, bueno, tengo ya 511 copas. ¡Aaah! ¡Ya la tengo! A ver si quiere cargar esta... Tengo una racha de cuatro victorias consecutivas. Eh, ¿por qué no...? What the fuck? ¡Partida de mierda! ¿Por qué no me deja partrar? ¡Aaah! Ahora sí, ya que terminé toda la partida. ¡Aaah! ¡Aaah! Esta es la regla entonces. ¡Aaah! 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 ¡Hacer el pan para comer! ¡Aaah! 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 ¡Mi misil! ¿Qué es el misil? ¡No! Ya... ¡Adiós misil! ¡Sube! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Ay, chichero, vete a nadie Ahí está Al menos Voy a parar esto que tengo que cambiar la configuración ¿Qué pasa, mamá? Espera otros cinco minutos Sí, no, no tengo Ahora sí está Ah, vas con el Hunter Ah Ahora sí ya lo dejé a 1080p Ahora sí, ya lo dejé a 1080p Ahora sí, ya lo dejé a 1080p Ah, vamos, vamos Atrás primero Tres segundos Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No sé qué acaba de pasar, pero dijo que se acaba de poner en negro y me parecía que estaba bañado. No sé qué acaba de pasar. Ya, me muteo que voy a ver a mi mamá. ¡Gracias! 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 No, pero ¿por qué me subió tanto el VR? Si escuché mi nombre, ¿me llamaste? No, yo no te hablé Oye O sea, ¿por qué me subió tanto el VR ahorita? Si yo no he chocado No, ¿habrá sido cosas de Gaijin? No lo sé Me tardó como 5 minutos en entrar a una partida en donde me subió todo el VR Yo me pensé que ¡ah, qué mierda, loco! No lo sé ¡Suscríbete! 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 Tengo miedo de caerme de la silla ¡Ah! Se nos está haciendo la cama No, me he metido. P-47, en serio. P-47, gana. 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 P-47, gana.